y las funciones que tienen nos va a ayudar en el rendimiento atlético reparación y desarrollo muscular va a ser un protector hepático esto lo hablábamos en la conferencia sobre la carnitina que los aminoácidos ciertos aminoácidos entre ellos carnitina y las bca nos van a ayudar a nivel hepático nos va a ayudar también dentro de lo que es la protección neuromuscular reparación tejidos y nos va a ayudar tanto en el fallo renal crónico en la fenilcetonuria y en la disquemia tardía estas son las principales las ocho principales funciones de estos aminoácidos dentro de lo que es el rendimiento atlético pues hay estudios que ya han visto que antes del ejercicio va a aumentar el rendimiento y mejorar la recuperación de ahí que sean muy conocidos dentro de los gimnasios o el ámbito deportivo para pues sobre todo a nivel de musculación poder tener una recuperación y un aumento de tejido mejor teniendo en cuenta el entrenamiento va a prevenir también qué la masa muscular en en altitud se vaya deteriorando una prevención de esa carencia de masa muscular y también que en ejercicios prolongados en calor extremo pues no baje el rendimiento es muy importante también que sepamos eso él lógicamente nos va a ayudar al declive del funcionamiento mental y que e inducido por él por el ejercicio porque porque con un correcto aporte de estos aminoácidos en lo que va a hacer como las veces interactúan y digamos compiten con por ejemplo el triptófano a la hora de entrar en el cerebro si tenemos unos bajos niveles de bca va a entrar en el cerebro mucho triptófano y eso puede generar un cansancio excesivo post entreno de ahí que el aporte de bca va a evitar pues ese cansancio provocado por altos niveles de triptófano después de entrenamiento pueden ser útiles como falta alternativa de energía cuando el glucógeno muscular se ha agotado reduciendo así también la pérdida de los aminoácidos ramificados que ya están en el músculo si nosotros no tomamos es ese complemento o ese suplemento de aminoácidos pues lógicamente el cuerpo va a tirar de músculo después de gastar el glucógeno entonces va a evitar eso ya que cuando el glucógeno se agota los aminoácidos de cadena ramificada pueden contribuir entre un 5 a un 15 por ciento del rendimiento de energía del cuerpo entonces para evitar que eso sea de nuestro propio cuerpo y que real y poderlo hacer de la suplementación pues es importante el tomarlo y son unos aminoácidos que para el rendimiento atlético pues como estimula que el páncreas genera insulina y la insulina también ayuda a que los aminoácidos se utilicen y se asimilen de forma mejor digamos que es un poco un beneficio de pescadilla que se muerde la cola por lo tanto a nivel deportivo es bastante interesante el aporte de estos aminoácidos para reparación y desarrollo muscular hay que tener en cuenta que como entre un 35 y un 40 por ciento del tejido muscular son aminoácidos de cadena ramificada pues va a hacer que todo lo que es el tema de esfuerzos musculares mantenimiento de tejidos preservar incluso los almacenes de glucógeno en el músculo previene la descomposición de proteínas durante el deporte y juegan un papel importante en la retención del nitrógeno que el balance positivo de nitrógeno pues es esencial para el desarrollo muscular todo esto va a hacer que mejoren mucho a nivel de reparación de tejidos va precisamente a evitar que haya un desgaste y un deterioro a nivel muscular de ahí que se considere pues un efecto anticatabólico dentro de lo que es el organismo como protector hepático pues con frecuencia se aprecian niveles reducidos de estos aminoácidos en plasma en pacientes con cirrosis hepática en cefalopatía hepática y malnutrición proteica en cirróticos como vemos pues ahí tenemos la referencia número 9 de los estudios clínicos y se ha demostrado que la suplementación puede apoyar a la salud hepática en alcohólicos con enfermedades hepáticas porque volvemos a lo mismo porque si potenciamos en la generación y el cuidado de los aminoácidos en los órganos pues ese deterioro constante que nosotros nos autoprolocamos por el estilo de vida se mitiga obviamente si nosotros tenemos un problema hepático producido por alcohol el primer paso es dejar de provocarnos el problema hepático por alcohol o sea el primer paso siempre en el ámbito hepático siempre va a ser no tocar el alcohol para nada o sea de hecho si nosotros tenemos que queremos tener un hígado saludable el alcohol es un alimento terminantemente prohibido independientemente de los beneficios que te quieran dar las licoreras o cualquier comerciante que trabaje con algún producto que contenga algo de alcohol el alcohol siempre va a ser dañino para el hígado es muy importante que sepamos eso a nivel de protección neuromuscular se ha habido investigaciones que nos sugieren un beneficio en trastornos neuromusculares como la hela esto es importante que lo sepamos si es cierto que hay ciertos problemas de salud ciertas patologías que realmente todavía no se tienen datos de cómo se puede ayudar etcétera pero este problema de salud la esclerosis lateral amiotrófica que es realmente complicada y conocemos pues casos de gente famosa que la que la ha sufrido y realmente es un problema bastante serio pues dentro de lo que es las las bcas nos va a ayudar e incluso en la degeneración en espino cerebral y mediante una mejora de la resistencia muscular y progresión más lenta de la pérdida función de la función motora no lo va a curar no lo va a curar pero volvemos a lo mismo hace que el cuerpo esté más fuerte para que la degeneración sea lo más lenta posible estamos hablando de calidad de vida es muy importante que entendamos eso los nutrientes siempre nos van a dar calidad de vida y tenemos que buscar la calidad de vida y eso es muy importante y siempre pensar al futuro obviamente si nos queremos si no queremos vivir hasta más de 40 años pues bueno podemos hacer lo que nos dé la gana y a partir de 40 años pues apaga y vámonos pero realmente si nosotros queremos llegar a una vejez saludable es muy importante que entendamos estas cosas a nivel de nutrición porque cuando los nervios se degeneran no comunican correctamente con músculos y estos se degeneran a la vez entonces de ahí ese es el mayor de los problemas de esa patología de la hela entonces va a ayudar la bca a ir ralentizando un poco ese ese caso a nivel de reparación y tejidos es prácticamente lo que hemos estado mencionando anteriormente lo que va a hacer es apoyar y recuperar mejor los tejidos y que haya menos degeneración nutricional y de aminoácidos en los tejidos entonces cualquier persona con traumatismo estrés cirugías etcétera va a acelerar los procesos de reparación es muy importante que sepamos eso entonces igual la nutrición es doblemente vital cuando nosotros tenemos una cirugía un problema de salud o sea es muy muy importante que tengamos una correcta concienciación en este aspecto a la hora de ayudarnos con el fallo renal crónico pues se ha encontrado una mejora en la respiración y en la calidad de sueño en personas que se le administró estos aminoácidos y intravenosos sobre diálisis renal volvemos a lo mismo una persona que está en diálisis ya que tiene un fallo a nivel renal gravísimo y si no tiene una diálisis pues sufre un envenenamiento en la diálisis no te la vaga no no te la puedes quitar porque obviamente si los riñones ya no funcionan ya no funcionan parte del cuerpo que deja de funcionar es muy complicado de volverle a un estado óptimo de funcionamiento a día de hoy con los conocimientos que tenemos en algunos casos todavía es casi imposible de aquí a futuro no realmente no se sabe pero si es importante que entendamos que va a mejorar otros aspectos volvemos a lo mismo mejora la calidad de vida entonces dentro de lo que es la fenilcetonuria que es un exceso de fenilananina un aminoácido que cuyos productos finales en sangre pues pueden llegar a provocar daños en el sistema nervioso esto sobre todo pues a nivel de más en niños y en personas jóvenes se ha visto que un estudio que se les dio una suplementación de BCAAs para ver cómo interactuaban pues se mejoró bastante en varios test de funcionamiento mental entonces esto se puede deber a lo que os he comentado anteriormente como las BCAAs compiten con la fenilalanina aparte de con el triptófano y otros nutrientes pues si para que entre BCAAs tienen que entrar menos fenilananina entonces va a haber una reducción de ese exceso en el organismo para la disquemia tardía volvemos a lo mismo está relacionado con los altos niveles de fenilananina entonces lógicamente es exactamente lo mismo en este caso de hecho el estudio que se hizo de 9 pacientes tratados los 6 tuvieron una mejoría del 58% de los síntomas de la disquemia y todos, todos, o sea los otros 3 restantes mínimo tuvieron un 38% de mejora entonces para este tipo de problema las BCAAs van a beneficiar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.